Amurán sorprende a todos sus seguidores mostrando la cantidad de dinero que gana al año. Grefg responde a algunas de las críticas que está recibiendo por los premios Helland y también desmiente a gente como OneYard. Su moderadora se va para irse con Dallas Review y Grefg siente el verdadero terror. Viviendo en la calle se retira de los Helland, se filtra una fotografía de las partes íntimas de Ari Gameplay, críticas a Cry por el clip del año, le han robado el coche a Juna Clark, le gastan una broma al youtuber eSpeed como si lo fueran a secuestrar y literalmente se mea en los pantalones del miedo. Princesita desata la polémica con el feminismo en los premios Helland quejándose de que la cuota de mujeres nominadas es casi nula. Sin lugar a dudas, el vídeo de hoy viene muy cargadito, así que poneros cómodos y disfrutad del chisme. Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que aquí te enteras de todo el salseíto de los youtubers. Espero que hayas disfrutado del vídeo que hemos subido antes, donde hemos desvelado un nuevo episodio sobre Coscu. Y recuerda que te estoy regalando un videojuego en cada vídeo. Tienes que estar atento porque en cualquier momento, cuando menos te lo esperes, aparecerá en pantalla un código salvaje que podrás canjear. Así que nada, lo dicho, poneros cómodos y al lío. No se da cuenta de qué y por qué ha hecho esto, pero Amurán de repente ha decidido revelar en su cuenta de Twitter cuánto dinero ha generado. Aquí podéis ver la tabla que ha publicado donde podemos ver con más detalles todo lo que ha generado solo en OnlyFan. O sea, aquí falta lo que haya generado en otras cosas, como por ejemplo en Twitch, que yo me imagino que también será bastante dinero. En total, desde 2020 hasta ahora, 57 millones de dólares. Así la cuenta la vieja, ¿vale? No es exacto, pero vamos, casi al kilo al mes. Esto hablando solo de OnlyFan. Hay algunos datos de los detalles que me resultan bastante curiosos, como por ejemplo los 26 millones y medio de dólares en mensajes. Hay mucha gente a la que le sorprenden estos datos, pero bueno, quiero saber tu opinión. Y es que seguramente con esto mucha gente se anime a hacerlo, lo que hace a Murán, pero también tienes que tener en cuenta que es muy arriesgado y que no a todo el mundo le sale bien. De hecho, a la mayoría de las chicas que son así conocidas por YouTube o lo que sea, que intentan abrirse el camino, lo que les pasa es que se les filtra gratuitamente por todo internet y poco dinero es el que ganan. O sea, ganan poco dinero y encima luego las fotografías están gratis por todas partes. Cosa que puede llegar a tus familiares, a tus hijos el día de mañana. Entonces es muy complicado que te salga como a Murán, también te digo. Lo que está haciendo a Murán, he estado echando un vistazo. Os prometo que de manera completamente informativa para hacer este vídeo. Cabro, esa ni tú te la crees. Y es literalmente porno ya. O sea, a Murán empezó como siendo un poco sensual, como provocando poquito a poco, pero ya literalmente es pornografía. De hecho, si metes el nombre de a Murán en Google, te aparecen muchas páginas pornográficas en las que hay vídeos de todo tipo de orgías, de todo tipo, ¿vale? O sea, vídeos pornográficos. Pero bueno, cada uno tiene el derecho a ganarse la vida como puede, siempre que sea legal, así que no hay ningún problema. Grefg ha estallado con las críticas que está recibiendo sobre los premios Slam. Y es que habría mucha gente señalándole, quejándose de las nominaciones, quejándose de las cuotas de género, incluso diciendo que los premios son una mierda. El año que viene será así. No, este año no pasa nada, porque solo Quackity, Auron y parece que Spring, pues no nos entendimos bien. Y son los streamers que han dicho que no querían estar. Y no pasa nada. Pero es que el año que viene, lo digo así, me suda completamente la polla. Al igual que la gente tiene todo el derecho del mundo a criticar los Slam y decirnos todo lo que nos dice, porque yo trago mucho durante los Slam y soy muy correcto, pero trago mucho, yo tengo todo el derecho del mundo a nominarte. Si luego quieres tirarle mierda a los premios, quieres no venir, quieres bombardear la gala, estás en tu derecho, amigo. Entiendo que Grefg se haya cabreado tantísimo, porque al final cuando estás haciendo una cosa con ilusión y una cosa tan grande que tiene tanto trabajo detrás, te toca mucho las narices que la gente lo menosprecie. Pero yo también estoy en el derecho de nominarte. Y el año que viene va a estar nominado todo el mundo que lo merezca, porque yo no hago unos premios para que gane la gente que quiera, yo hago unos premios para que gane la gente que lo merece. Voy a intentar que la gente lo entienda, ya adelantándome a la polémica del año que viene. Si es que hay otro Slam, porque a lo mejor terminamos esto y decimos, mira, hemos completado el tridente, no nos compensa la salud que perdemos. No entiendo esto que ha dicho Grefg, de que va a nominar a los que se lo merezcan y no a los que quieran, cuando precisamente eso lo dijo también anteriormente en esta misma edición, y finalmente ha terminado respetando que los que no quieren estar en la gala no van a estar. Sí que es verdad que también es normal que se tiene que enfrentar a críticas y a desconformidades de la comunidad. Y aquí lo que han ido a buscar es el puto salseo, la polémica y la confrontación. ¡Ay, marido de Dios, marido de Dios! La gente se cree, tío, que yo estoy donde estoy por los Slam. Yo en el punto que estoy de mi carrera viviría muchísimo más tranquilo haciendo todo lo que hago en todo el año sin los Slam. Porque los Slam me cuestan tiempo, inversión humana y económica. Un equipo detrás que no te puedes ni imaginar. No gano una pollada de los Slam. Para que tú luego vengas y con dos frases tires el trabajo de un equipo entero que no tienes ni idea de todo lo que hay por detrás. Y si te pararas a pensarlo, o mínimo estuvieras un poquito dentro, o tuvieras una mínima de idea de todo lo que cuesta hacer algo así, a lo mejor te callarías la boca. O a lo mejor tu opinión sería diferente. O seguiría siendo mala. La respeto. La respeto totalmente. Pero respeta tú también el trabajo que yo hago. Y hace todo mi equipo. También ha respondido a varias personas en concreto sobre varios temas, como por ejemplo a OneJar. Os vuelvo a poner el clip para refrescaros la memoria. Me he quedado a esto. Me he quedado a 5 horas y media. A un stream. Pues Greg ha querido contestar a esto porque según él no se ha quedado a 5 horas, sino que se ha quedado a 100. Porque los nominados son nominados que han hecho 300 horas de IRL en todo un año. Y aún así son pocas horas, pero es un mínimo. OneJar es una persona que ha tenido mucha trascendencia en el IRL. Siempre que ha hecho un IRL ha mantenido una media alta de viewers. Siempre que ha hecho un IRL ha sacado clips muy virales. Pero OneJar no ha llegado a las 300 horas ni siquiera streameadas en todo el año de contenido en general. Y OneJar, aunque me lo quiero mucho y es una bestia y mucha gente podrá decir los premios que ganan los amigos de Grefg, si fuera así, OneJar estaría nominado. OneJar no está nominado porque no llega ni a las 150 horas o algo así de IRL. Y es que resulta ser que las 300 horas tienen que ser en la categoría en la que estés o vayas a estar nominado. A mí lo de las 300 horas me parece una barbaridad porque es que entonces en click al enfado del año te tienes que estar enfadando durante 300 horas. Yo me pensaba que eran 300 horas en total haber trabajado, haber streameado en el año. Pero claro, 300 horas en la categoría en la que te vayan a nominar. Y si tú lo ves claramente en una categoría como roleplayer del año, por mucho que OneJar sea buen streamer IRL, tienes también que dejarlo fuera en una categoría como IRL del año. No puedes cambiar las normas en ciertas categorías por una persona que crees que merece estar. Y ayer OneJar en directo me ha salido un TikTok en el que decía chicos, nos hemos quedado a 4 horas de entrar en streamer IRL del año. Mentira. Esas 4 horas eran para llegar a las 300 horas en total de Fórmula 1 de IRL de Call of Duty o de lo que streame OneJar. Pero si te vas a las horas IRL OneJar a lo mejor no llega ni a las 150. A mí 300 horas igual me parece demasiado porque tú puedes hacer a lo mejor un par de directos a la semana solamente o uno a la semana porque esté muy currado y el número de horas no te indica la calidad. De hecho, normalmente el número de horas pues te hace bajar un poco la calidad. A mí me pasa, por ejemplo, en los vídeos de telesalseo, de aquí de la salsería o del canal principal que cuando voy a hacer un contenido que tiene más curros pues evidentemente tenemos que parar el resto de canales. Así que yo creo que a lo mejor con 300 horas se les ha ido la mano un poco. Entiendo que haya un mínimo para no poner a Masi que hace un stream al año. Es una persona que ha tenido mucha trascendencia en la categoría IRL pero el cabrón ha currado menos que mi abuelo que en paz descanse. Y si estamos de acuerdo en establecer un mínimo en otras categorías para establecer ese tipo de filtro aunque nos duela hay perfiles que se tienen que quedar fuera para demostrar ese profesionalismo en algunas categorías. 300 horas teniendo en cuenta los días que tiene el año a lo mejor se han colado. ¿Quién me ha enviado un MD? Andrea Tamargo no puedo ser más tu moderadora me voy a moderar a Dallas Review. Viviendo en la calle se retira también de las nominaciones y se retira por completo de los Island 2024. Era uno de los candidatos a streamer IRL del año pero parece ser que hay cosas de las que no se siente orgulloso. Porque he tomado la decisión de retirarme de los Island. Ha sido una decisión hablada con mi editor y con otra persona. Tarde porque para solicitar salir de los Island tenía que haberlo hecho dos días antes lo siento mucho me retiro básicamente porque dentro de lo que es una comunidad dentro de lo que es Twitch hay cosas de las que no me siento orgulloso. Durante este año me siento orgulloso de todo lo que he hecho pero hay cosas que han eclipsado todo ese buen hacer y todo ese trabajo. Las tres cosas que han eclipsado esto han sido lo de mear en la pared totalmente inconsciente y totalmente sin control no lo pude controlar eso para mí es lo que más el tema de los audios que me grabaron y difundieron mi ex moderadora y una cuenta de hate y por último el tema de la ciega. ¿Vale? Todo esto me ha servido para darme cuenta de muchas cosas y todo esto me ha servido para cambiar muchas cosas en mi vida. Hace varias semanas de hecho creo que esto es de la noche de Halloween que Ari Gameplay junto al resto de youtubers que se juntan salieron de fiestas disfrazados está rulando esta fotografía de Ari en la que bueno no lo voy a poder mostrar por motivos obvios pero a Ari pues se le mete ¿Cómo explico esto colega? A ver es una fotografía donde a Ari se le ven los labios y no precisamente por lo bien que comunica. Esta fotografía anda rulando por Twitter la gente lo utiliza como un meme incluso y es una fotografía que tuvo lugar en esa fiesta pues se ve que Ari en ciertos movimientos pues tiene este descuido cosas que pueden pasar cuando vas disfrazado de esta forma. La movida es que Ari habría dicho en su último stream que esta foto que está rulando se trataría de un montaje. Hay una foto circulando mía que es fake es fake me editaron una pepa y no me gusta yo no la tengo así una con un traje rojo no me la pusieron padre la neta es que quería buscar la original pero me dio mucha hueva a ver tu verdadera pepa pinche michelle te voy a banear una moderadora diciendo eso la baneamos o que Ari Gameplays afirma que esto es un montaje que habrían hecho y que es una fotografía falsa pero el problema es que la gente ha recuperado un clip de un stream de Aldo en el que está pasando por las fotografías de esa fiesta y aparece la original y no no es un montaje a la verga esto yo no lo vi what the fuck que se están haciendo gente que vive en la pobreza no dice nada porque a nadie le interesas la gente de arriba te detesta a la verga esto yo no lo vi what the fuck que se están haciendo ya de por si resultaba raro el hecho de que dijese que teniendo ella las fotografías de esa foto si no me equivoco tiene un álbum en facebook que le da pereza mostrar la original no entiendo la necesidad de mentir en esto burlas a Cry por alguna de sus nominaciones algunos creadores de contenido y usuarios de twitter estarían quejándose de que hayan forzado el rol nominando por narices a Cry dentro de los premios Headland y es que parece ser que algunas nominaciones como por ejemplo el clip del año a algunas personas no le haría gracia ¿tienes gracia no? ¿tienes gracia no? ay wey es que llevo a otro lado tranqui yo me encargo de ese chicos es mío no no pobre ¿qué me pasó? no me voy a morir no ¿qué me pasó? wey nos quiso no 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 ¿por qué me mató de un golpe? tenía poca vida wey no mames loco me regresaron hasta el inicio no no tranquilos yo sigo vivo no no llevo de una vez ay wey es que llevo de otro lado el propio cry ha salido a quejarse porque no le está gustando este menosprecio he visto la mayoría de la gente os quería felicitar porque no habéis sucumbido a las provocaciones de otros obviamente a mí me duele me duele recibir mierda de parte de gente que traen de foto de perfil a un amigo mío ¿sabes? o sea o a un conocido o alguien que me cae bien pero es inevitable yo en ningún momento me lo voy a tomar personal ni voy a empezar a llevarme mal con nadie por mucho que pues te digo me venga un puto random con una foto de perfil de él y me diga cosas por Twitter me da igual me la suda soy consciente que seguramente en mi fandom pase exactamente igual y haya gente con mi foto de perfil tirando mierda a otra gente y pues es inevitable es lo que hay no pasa nada pero la gran mayoría estáis con la ley Jason y por la verdad que os felicito y me alegro muchísimo y ojalá siga así al fin y al cabo son unos premios que pues obviamente es bonito recibir te infla el ego un par de días y pues te crees el más vergas pero pues ahí queda no es como que te decida tu vida para siempre de que Dios mío esto me va a cambiar la vida son unos premios que un reconocimiento muy bonito y pues un momento muy especial pero pues hay que dejarlo como lo que son unos premios y ya está luego no comprendería por qué le están criticando por juntarse con otra persona y crecer ya que esto es algo que harían la mayoría de creadores de contenido muchos que damos por tu contenido variado y tu persona es que yo no sé si la gente que dice eso es nueva o qué pero me parece muy fuerte que a mí me digan que he crecido por juntarme con alguien más me parece muy fuerte yo no sé si esa gente viven debajo de una piedra o no saben cómo ha ido funcionando Twitch estos últimos 15 años o sea no lo entiendo de verdad decir que un streamer ha crecido por juntarse con alguien más estás describiendo al 99% de los streamers estás describiendo al 99% de los streamers no lo comprendo y terminaría respondiendo a todos esos comentarios negativos que andas recibiendo en estos últimos días eres demasiado crítico contigo mismo es que no es que sea crítico es que pues coño afecta no te voy a mentir o sea creo que en algún momento de tanto leer lo mismo todo el rato pues me lo acabo creyendo y yo simplemente quería entender quería comprender por qué tanto desmérito por qué tanto odio y por qué tanto tanta negatividad con mi caso ¿sabes? he crecido por un ship bueno en Twitch la gente crece y se mantiene por juntarse con gente y por estar en ciertas series es lo mismo que mi crecimiento fue a final del año y no me mantuve porque tú mismo lo has dicho porque fue a final del año si el año tuviera más meses hubiera tenido la oportunidad de mantenerme más meses ¿sabes? ¿qué le hago yo ahí? ¿qué culpa tengo? ¿y lo último que era? ¿y lo último que era? ah que todo mi fandom tienen 8 años pues ¿qué quieres que te diga? tremendos millonetis ya desde los 8 años cuando crezcan van a ser van a ser multivillonarios todos si con 8 años ya me dan 32.000 suscriptores pues cuando crezcan ya no sé qué esperarme me meto a TikTok hago live y cada día que si un coche que si 3 leones 20 globos aeroestáticos 80.000 millones de hot dogs es una locura pero de nuevo lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy afirmando por favor que quede aquí de verdad y de corazón nos lo digo no lo digo por quedar bien realmente me llevo bien con la mayoría de streamers que están ahí no hay ningún secreto y el propio Grefg lo ha manifestado en algunas ocasiones que a él le gusta mucho Cry los ha promocionado en algunas ocasiones en su cuenta de Twitter y se le ha visto interesado en traerlo a los Headlands sí o sí yo no sé si es para traer audiencia nueva a sus premios o una estrategia de marketing seguramente pero que lo quiere traer sí o sí desde hace tiempo aquí tenéis por ejemplo un like que le da Grefg a un tweet de Yerimua a ver hijas de su perrísima madre si no votan por Cry streamer revelación en los Headlands regresaré al pelinegro he dicho ya tiene a Yerimua promocionando sus premios y ya sabéis que Yerimua mueve muchísimo Yuna vivió ayer una de las peores experiencias en su vida haciendo IRL y es que parece ser que cuando fue de vuelta a su coche su coche no estaba en el parking ha cerrado directo mientras que hacía Yerimua porque cree que se lo han robado su chas ha intentado en todo momento ayudarla con la búsqueda pero la verdad es que la cosa es complicada la movida es que ella va al sitio donde cree que lo dejó aparcado y el coche no está va es muy rápido no sé lo que me estáis diciendo vale a lo mejor no lo estoy viendo bien vale a lo mejor no lo estoy viendo bien me acuerdo bueno no me acuerdo de la matrícula la verdad no me sé mi puta matrícula hazte un barrido va por favor va en serio la gente que estaba en mi directo la gente cachiondo que estabas en mi directo la gente que estaba en mi voy a tirar la puta cebolla no está el coche vale no está el coche no está el coche no está el coche me veis me voy cierro estoy sintiendo hasta angustia con estos clics pero la verdad es que ella ha puesto esto hace un ratito chicos tema coche solucionado está todo bien mañana os cuento pero no os preocupéis vamos es que no sé qué es lo que habrá pasado ya lo veremos luego pero me imagino que lo habría aparcado en otra parte y no se acordaría o que se lo habría llevado la grúa yo creo que es bastante probable que se la haya llevado la grúa por cualquier cosa porque si no otra cosa no me explico el aparcamiento de Ikea es el aparcamiento de Ikea y si no está pues no está no puede aparecer luego en otra parte a no ser que se la haya llevado la grúa seguro que tú tienes un coche que se esconde aquí detrás buenas noticias familia mientras que estamos editando este vídeo Yuna ha dado explicaciones de lo que le ha pasado y tenía yo razón una vez más me alegro de tener la razón en buenas noticias como esta hombre el coche ¿qué ha pasado al coche? ¿se lo llevó un ladrón? no se lo llevó un ladrón el coche se lo llevó la grúa o sea había un sitio en el parking donde no se podía aparcar porque había una obra al lado bueno estaban haciendo como algo de obra y había un cartel así que ponía no se puede aparcar ya está ¿sabes lo que pasó? se viraliza el siguiente clip de I speed show en el que unos brasileños le gastan una broma mientras que él está haciendo IRL por Brasil seguro que sabes qué tipo de fútbol juega Brasil bonito exacto juega bonito haciéndole creer que lo van a secuestrar literalmente speed termina meándose por completo pero literal ¡Joder! 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 Tío, 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 tío Esta es tu furamao, griego jajaja ¡Eeeeeeh! ¡Eh, eh, eh!, ¡eh!, ¡eh! ¡eh!, ¡eh! ¡eh!, ¡eh!, ¡eh! ¡eh!, 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 ¡eh! Literalmente yo me hubiera cagado en los pantalones también, ¿eh? princesita tiene que dar la nota siempre y en esta ocasión se ha marcado un vídeo que yo no sé por qué la gente le ha echado cuenta también te digo, pero ha desatado el debate de las cuotas de género en los premios Slam, y es que resulta ser que tan solo el 6% de los nominados en esta edición serían mujeres y es como, ¿y qué? o sea, no creo que lo hayan hecho a propósito para dejar fuera las máximas mujeres posibles Muy buenas noches, me gustaría hablar sobre una cosa que he estado comentando en stream, y es que bueno, son los premios Slam y todo el mundo está hablando de ello, así que pues yo también he dado mi opinión, he dado bastantes críticas bastantes propuestas para implementar el año que viene, aunque probablemente no me hagan ni caso, pero bueno, ahí las he dejado y bueno, entre unas cosas y otras hemos estado hablando de la representación femenina en los premios, ¿no? y bueno, hemos estado viendo cuántos hombres han sido nominados y cuántas mujeres sin tener en cuenta los clips y los enfados y tal, en plan, teniendo en cuenta simplemente streamer IRL streamer promesa, streamer revelación tal, teniendo en cuenta las categorías profesionales y bueno, hemos llegado a la conclusión, hemos medido hemos contado, y básicamente hay un 93% de hombres, 93,3 sí, creo que 93,3 de hombres y 6,6% de mujeres es decir, creo que había como 56 hombres y 4 mujeres o algo así aproximadamente vamos, que pocas mujeres y pues nada, hemos estado comentando en stream comentando de que quizá es una consecuencia de los estereotipos de género, ¿no? de cómo nos hemos criado las mujeres y los hombres y tal y mucha gente me decía que no, que no tenía nada que ver y que nadie obliga a nadie a ser streamer o no, o hacer un contenido u otro, ¿no? entonces, nada, me gustaría saber vuestra opinión y por qué creéis que se da esto, es decir, porque creéis que simplemente hay un 6% de representación de mujeres en los premios y crear un poco de debate al respecto, porque creo que no he visto a nadie hablar de esto, sobre todo a la gente grande, no he visto a nadie hablar de esto y bueno, quizá es un debate interesante, ¿sabes? porque ya no estamos hablando de un 75, 25, no estamos hablando de un 80, 20 estamos hablando de un 93, 6 es decir, algo bastante visible, palpable aunque en mi opinión tiene bastante que ver con la del fútbol porque muchos streamers que han salido tienen que ver con el ámbito del fútbol y ya sabemos que en eso pues predominan los hombres, pero dejando eso también un poco de lado, igualmente hay poca representación femenina. Los stream de princesita literalmente más de 3 horas poniéndose uñas de acrílico, no, en serio, menuda tontería, ¿no? yo me imagino que las categorías pues no miran si son hombres o mujeres las que salen nominadas, en esta ocasión se han basado en audiencias, en medias de espectadores y en horas de stream, así que ¿qué quieres que se haga, chiquilla? Ponte a trabajar y crea un mejor contenido. La gente le ha echado en cara, por ejemplo, la opinión de Selin que es una creadora de contenido que sí que curra y se dedica a entretener a sus seguidores. Selin, ¿por qué piensas que no hay tantas mujeres nominadas en los SESLAT? Porque pues que no se lo merecen, o sea me van a afunar, me da igual si no hay ninguna ahí es porque no se lo merecen o sea, ni están oprimidas, ni nadie les está, ni machismo ni nada o sea, no me jodas, loco o sea, que vas a poner una tía ahí porque es tía es decir, que una tía tiene que estar ahí porque se lo merezca no por ser tía, no me jodas O sea, que de alguna manera, princesita de lo que se estaría quejando, ¿de qué? O sea, ¿cuál sería la solución? ¿Que el 50% de las nominadas sean mujeres porque sí, por ser mujeres? Grefg ha respondido a esto también, ya que ha estado respondiendo a las cuantas de crítica, no se ha querido dejar atrás esta, que se está haciendo bastante viral en Twitter y aunque sea entre risas, lo ha hecho de manera bastante contundente. La verdad es que se ha mojado. La cosa clara Obviamente la respuesta técnica y la real es porque este año las nominaciones son en base a estadísticas y bueno, pues las estadísticas tampoco es que entiendan de género de nominar a un hombre o una mujer simplemente es la lista en orden en cada categoría y ahí hay más hombres Entonces Y ya está, con eso bastaría te callas la boca y punto dejen de llorar, joder Pero bueno, igualmente ofreció la versión extendida del asunto Dale más vuelta a la pregunta ¿Por qué hay más hombres con mejores estadísticas que mujeres? Yo creo que si tuviéramos los datos de la cantidad de chicas que streamean y la cantidad de chicos que streamean yo creo que el mundo del streaming y el mundo de los videojuegos todavía sigue siendo un mundo a pesar de que en los últimos años está cambiando y es bueno todavía sigue siendo un mundo muy muy no me gusta la palabra predominado pero un mundo en el que hay muchísimos más hombres o sea, yo creo que actualmente sigue habiendo muchísimos más hombres que juegan a videojuegos que mujeres o muchísimos más hombres que juegan a videojuegos que mujeres entonces al final por un tema de probabilidad o estadístico pues es mucho más probable que salgan más hombres nominados o que tengan estadísticas más altas que mujeres porque hay menos es haciendo una lectura rápida seguramente lo que lo que pasará ayer estuvimos comentando la posibilidad de añadir una categoría de mejor streamer femenina porque por ejemplo en los Oscars hay mejor actor y mejor actriz antes lo hemos estado hablando en el grupo obviamente para este año no va a cambiar nada pero para futuras ediciones y Paul ha dado su opinión y Paul ha dicho que en los Oscars hay esa diferencia entre mejor actor y mejor actriz porque en el cine muchas veces se considera que un papel de una mujer no lo puede hacer un hombre o que el papel de un hombre no lo puede hacer una mujer que el mismo Paul ha dicho es dudoso en muchas ocasiones y en el caso del cine incluso hay festivales y premios que están abogando y están diciendo que quieren quitar esa diferenciación de género y que quieren hacer mejor actor o actriz y ya está y no separarlo entonces yo creo que los Slank están bien como están y es con este último yo creo que los Slank están bien como están donde dice indirectamente venga tiren tiren ha costado un puto mes además aquí yo añadiría algo y es que realmente como he dicho ya en muchas ocasiones en los premios Slank solamente se tiene en cuenta el entorno que ellos conocen sí que es verdad que hay muchísimas mujeres streamers y no solamente streamers sino creadoras de contenido como tal tanto en Instagram como en YouTube también es verdad que los Slank tienen cerrado el tema solamente a streamers pero creadoras de contenido en YouTube en TikTok en Instagram incluso en Twitch las hay a patadas con otras muchas categorías que esta gente no tienen en cuenta hay canales de cocina hay canales de manualidades hay canales de cosas de juegos hay canales sexuales de cotilleo yo tengo unas cuantas de compañeras que tienen un montón de números muchos más que yo y esta gente no las tienen en cuenta porque a lo mejor no salen en el TVT porque no las conocen porque no son de su entorno y es que estos premios al final son de Grefg ya lo he dicho en muchas ocasiones no sé si con el tiempo los irá mejorando e irá ampliando todo el tema pero al final es un vídeo de Grefg hay que verlo así dejaros de exigir cosas en los vídeos de los demás y bueno familia por aquí vamos dejando el videito de hoy no sin antes enseñaros este vídeo para haceros una pregunta ¿Creéis que la tortuga tiene más o menos años que yo? os leo en la caja de comentarios y ahora sí familia dejamos el videito espero que haya sido de vuestro agrado no olvidéis suscribiros si os gusta este canal y os interesa este tipo de contenido también podéis apoyar el canal haciéndose miembro al lado del botón de suscribiros tenéis un botón que pone únete o unirse y eso es para que te hagas miembro por tan solo un euro al mes o puedes dejar un super gracias que vendría a ser dejar tu comentario destacado ahí abajito un beso enorme familia chao chao